¿Cómo va a ser si hace una semana que no se ducha? No me ducho así, ¿sabes? Le digo en broma, venga, vamos Es agua Es la descompresión de la temperatura No, no Venga, vámonos 3, 2, 1, para adentro Pincha Martín Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en las chines, también en algo Dale chiqui chiqui a esa morenita El chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui, dice reggaetón Dentsi en Argentina, serbia no legón Quizá el chiqui chiqui, tú da lida al cista Huita el chiqui chiqui, xis gona la ingenista Dentsi guita Alonso, dentsi guita Gasol Dentsi guita Brothers, lindir Dentsi guita Bardemon, dentsi guita Panteras Dentsuit al modo bar, tens la bacarena Y el chiqui chiqui se baila así Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no se calla? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el monstruo echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocon Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor bien lo sabe Lo baila los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocon Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocon Perrea, perrea Sofí, tú 2,7